¡Hey! ¡Ruji! El rockwine Yo soy tu es pa' ti oíste ¿Tu quieres saber quien es Ruji? Aquí te lo voy a presentar ¿Quieres saber quien es Ruji? Te lo voy a presentar Mucho gusto el rockwine es el que yo solo va a aguantar Me tiraste un coro cualquier y después vas a decir Ven acá te hazlo claro Quien es esta Ruji? Este moreno como siente este gigante que esta aquí Yo tengo 16 y tu eres un viejodo Se forma una pelea y dices enseguida corro Tu eres mi amigo pero esta noche la persona No quiero un poco de letra pero cuando quieras te dono Que la mía es ilimitada y es como celestial Porque es super total y de una forma majestial Te juro que después te te alegro hasta tu cuerpo astral Que se vaya que se largue porque el Ruji va a comenzar Ya comenzó Tapito y el rockwine nos abandono Pa' tirar mami nos búsquen nos búsquen más de dos Porque como miren se quitan con derogar Y con los primeros acabo Te estoy tirando a verles Yo soy Dutas Peleles en la serie Cabrón que a tu combo pa' abusarles de una epidemia con mi rima Escuchan el rockwine y se rima Y donde tome si? Allá arribita en la cima Yo soy tu pesadilla El que va de una envidia El que sobresale en todo porque hasta en lo oscuro brilla El que nunca se deja pelea hasta con la marea Ella dice me pula y me pula otro como nea Vamos duro Pa' aquí sigue el futuro Aunque me tiran de compro es el término uno a uno Yo siempre sueno dubi Sin tener que escuchar timbala y cuido que me coja Porque yo siempre estoy on fire Si esto fuera basquet, yo fué era Michael Jordan Y si fuera en ataque, yo fué era como Logan Que me pueden atacar, pero me regenero Y tú para esto no sirve mejor ve a cantar bolero Y eso que pasa, te asustaste que me trajiste a tu gozo Yo no soy yo pero de ti soy todopoderoso Y todavía no soy famoso y hay un cabrón que me está tirando Si tú ni me conoces a quien me estás mencionando Ah ok, yo entendí que es quien deja a tu marido Dar un beso y un abrazo que te lo deje barrio No lo coja personal que esto todo la tira era Pero ten en cuenta que si un duro que no está quedando con cualquiera No me tocan, que el castellazo están los cucarachas No entiendo ni el otro payaso ni un par de estas muchachas La plaga más inmunda, el sonido más fatal Estos cabrones cánticos como si fueran a cagar Ustedes no tienen rima para iguales aguantar Dicen vamos a tirar los dos pa' ver si le doblamos empatar No lo creo, este mi primer video va a tirar el ritmo A portarla en mi sola cuando suelen allá afuera Que juguete bien, que tal a ustedes no les conviene Me van a decir el tiro, el tiro no diga lo que viene Oye tu que yo soy, va a entrar en depresión Cuando me bajo en un Bugatti, en tal de una nación Porque yo si que tengo talento y tú cantando las lamentos Y la gente que me tire, tú te quedas sin alento No ha llegado Navidad y dejas de lantera suya El primero Luigi disparando liga es el de la patrulla El que no tiene nadie, que lo sustituya El que te iba a estar caliente, que hace que la toquita un aleluya Hey, Luigi, el rockwiler Yo eso papi, yo te dije Que con el rockwiler no, tú no vas a poder Hey Sebastián, dile que yo Este man conmigo no va Al otro no lo he mencionado porque ni te conozco Cómo me vas a tirar si tú ni me conoces Papi, ni veras music Este es otro niger, lo congo a ustedes Yo he empezado, yo os haga responda De yo